de la Corte Suprema. ¿Tienes algún compromiso en la próxima quina? No aún, son varias quinas parece. Sí, pero en la próxima. Espero que vaya mi mejor amiga, que es de San Miguel, María Teresa Letelier Ramírez. Es de centro derecha, dispuesta a trabajar y ayudar. Apoyémosla entonces. Fueron varios los mensajes que el entonces magistrado Juan Poblete envió en 2021 al exministro de Defensa Mario Desbordes y actual candidato de Chile Vamos a alcalde por Santiago, intercediendo para que María Teresa Letelier llegara a la Corte Suprema bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Buenos días, esté muy bien. Me cuenta María Teresa que la votación es el día martes. Estamos hablando con los nuestros. Conversaciones de WhatsApp que surgen tras la incautación del celular del ex juez imputado en la operación topógrafo sobre espionaje desde el ejército a un periodista. Tras su ratificación unánime en el Senado, la magistrada agradeció a Desbordes su apoyo. De mi parte no hay una intervención, ni en la Corte, ni en tribunales, ni en ninguna otra instancia que no sea la fase política y eso es absolutamente habitual, normal y correcto porque hay que buscar los votos, hay que conseguirlo y no me complicaba nada hacerlo. De todas formas, el Ministerio Público abrió una investigación por presuntos delitos. La controversia se desató luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella por tráfico de influencias en contra de quienes resulten responsables. El Consejo del Instituto consideró de suma gravedad la falta de independencia de los tribunales. Tomamos la decisión de presentar una querella al respecto. Desde Chile Vamos arremetieron anunciando un proceso de destitución de los consejeros. Acusan una operación política para perjudicar a Desbordes y favorecer a la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler. Que hay una operación política desde la Fiscalía y el INH. A favor de la candidata del Partido Comunista. Yo a lo que lo invito es a que pueda responder ante la justicia, ejercer su derecho a defensa como corresponde, en vez de estar inventando estas falsas persecuciones. En medio de la polémica, el gobierno se refirió así a la querella del INDH. Lo relevante es primero escuchar la decisión del Consejo de Defensa. Mi impresión es que pudo haber sido una decisión precipitada, pero es una decisión que le corresponde al Consejo, no al gobierno. El INDH no tenía facultades para actuar en esto. Se está convirtiendo en el brazo armado del Partido Comunista. Desbordes anunció una querella por prevaricación contra el Instituto y apunta a la fiscal Jimena Chong, jefa de la Unidad de Alta Complejidad Centro-Norte. La fiscalía, la fiscal Chong, les filtra esta información a CIPER y después hace gestiones en el INDH de manera completamente ilegal para que el INDH se querellara fuera de sus atribuciones. Se calificaría como una presión, una aceleración para esta temática. Se nos mencionó en la sesión, no me acuerdo bien cuál fue el concepto que se ocupó, pero que la fiscalía habría planteado la necesidad que nosotros nos querellamos. No hemos actuado con algún tipo de motivación política. De hecho, el debate que se da en el Consejo en ningún momento se mencionan intereses políticos o se mencionan nombres.